Llegó 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 La tarde De responderle al amor Tiene ansiedad de tragedia por mi muerte o por mi vida se le salta el corazón De despedida De trofeo, de emoción Por mi muerte o por mi vida Quítame gallero trabas Para reñir fui criado Tengo la caña cuadrada Y el pecho muy levantado Ten fe en mi casta gallero Que soy de buena camada Deja ya de acariciarme Y quítame gallero trabas Que soy un gallito fino Kikiriki de buena camada Tengo orgullo de mi casta Y de aquel que me criará Que soy un gallazo fiero De aquellos de vez en cuando Que quiere vivir venciendo O sea de morir matando Nací, crecí esperando El reto, muerte o victoria Y a la mirada del amor Y el galpón me están gritando Y el galpón me están gritando Se me angustia la ansiedad Con el coraje Y aquel adiós protector Del gallero en el plumaje Quítame gallero trabas Para reñir fui criado Tengo la caña cuadrada Y el pecho muy levantado Ten fe en mi casta gallero Que soy de buena camada Deja ya de acariciar Deja ya de acariciarme Deja ya de acariciarme Y quítame gallero trabas Que soy un gallito fino Kikiriki de buena camada Tengo orgullo de mi casta Y de aquel que me criará Que soy un gallazo fiero De aquello de vez en cuando Que quiere vivir venciendo O sea de morir Matando